Pasa todos los días bailando solo en su habitación Sueña, queda, descubren para que baile en televisión Viste todo su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como listano era yo Ella la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella la dueña de las sensaciones del corazón Bueno, aquí estamos con Pedita Zoe llegando al partido Ahora ya venís como hincha, no como jugador Porque te estás recuperando de tu lesión Bueno, ¿qué esperas para el partido de ahora? No, la verdad que como lo decís la primera vez Que voy a vivir un clásico de los compañeros Desde que estoy en Oriente Así que solamente esperar que las cosas salgan bien ahora Que podamos ahoritar varios goles Que podamos festear nuevamente una victoria Y hacernos respetar que somos el mejor equipo Así es, pero luego de dar la racha Que es lo que todos queremos Que pasen los dos años y se hagan mucho más tiempo Claro, eso es lo que cada uno de nosotros los jugadores queremos El club, la hinchada que siempre está con nosotros Que podamos seguir sacando los partidos adelante Siguiendo de ser el papá de Blumi Así que hoy día va a la que se repitan las cosas Y podemos llegar al final Bueno, despedite para el corazón libre Con un vía oriente fuerte No como Pedro Zoe el jugador Sino como Pedro Zoe el hincha Vía oriente Bueno, gracias Bueno, aquí estamos con otro hincha llegando Y está con una, o un tesoro nacional puedo decir yo Esta polera de los 80 Bueno, contándome tu polera, ¿cómo te llamas? Y bueno, ¿qué tal? Me llamo Titia Y bueno, esta polera la conseguí como un regalo, ¿no? Para algún cumpleaños mi tío la recluso Bueno, si no me equivoco, esta polera es de 87, 86, por ahí más o menos Sí Guau, Tucho, Guau, Ramírez, Sergio Alves Justamente es la de Ramírez, que es la siguiente Así es Bueno, el primer Ramírez que está dirigiendo la primera A Así que un tesoro para vos Sí, no, esta es la primera Invaluable Bueno, bueno, el partido un poquito para que comencemos ¿Y cuánto ganamos ahora? No, el partido lo ganamos y no entendéis Yo creo que vamos a ganar 1-3-0 Bueno, te dejo ahí porque mira Ya no cabe ni una alfilera ahí, así que bueno, andá, andá, cada 100 tiene que pillar Bueno, gracias a ti Saludos a ti, un Vivo Oriente Saludos para el Gonzalo de Vivo Oriente, carajo Bueno, aquí estamos con dos hichas reconocidísimos Fabio y Carlito Roca Bueno, ¿por qué se vino de naranja? Estaba diciendo que se vino medio de zanahoria No, no, le estoy diciendo que es la última vez que se me viene con la polera Ateratira, a Dumi, ya le dije yo Bueno, Fabio, ¿cuánto ganamos ahora? Le damos a dar por lo menos 3-0 a tu cantita Bueno, Carlos, mira la fiesta que hay allá Impresionante, ¿no? Impresionante, la verdad que la hinchada de Oriente siempre presente Estemos mal, estamos bien siempre adelantando al equipo Y ahora que estamos bien, seguramente vamos a vibrar con todo Bueno, juntenselo dos, así, todas, las dos celebridades ahí Y después... ¡Miro de este carajo! Gracias Hoy estamos con dos hinchas de Oriente llegando al estadio Bueno, la verdad que el estadio está llenísimo Los hinchas de Oriente, como siempre, ocupando más del 100% del estadio ¿Cuánto ganamos ahora? Así es, aparte que somos buenos, somos locales ahora, como siempre en todos los partidos Y ahora ganamos 3-2 ganamos 3-2, bien, es un partido complicado Va a ser un partido complicado porque ellos están con la ansiedad de ganarnos Pero lo vamos a dejar con la gana, como siempre El resto le acabo la perdida Bueno, y tu amiga, ¿cuánto ganamos? Bueno, aquí vinimos a apoyar al equipo Yo creo que dan 1-2-1 ¿2-1? 2-1 Todos apretados, así... No se anima a dar unos resultados Lo que pasa es que primero, capaz que meto un gol de un millón Y a después, para que salieran un ratito Y a después, para que lloren toda la noche Bueno, muchísimas gracias Y piensa que un violente es fuerte en la 2 ¡Violiente! Gracias Aquí estamos con toda una celebridad, don Ernesto Ferrante Bueno, ¿qué pasó con la polera? Queremos preguntarle Bueno, Oriente tiene un departamento de marketing Tiene un departamento de diseño Que hace exactamente un mes y medio Entregó un CD a la firma que hace la polera Con todo el diseño nuevo Hace 15 días atrás El presidente tuvo una reunión Con la gente de la empresa Que labora la polera Y le dijeron que estaba todo listo Y resulta que ayer entregaron algo que no era Entonces, ya hay un tema que creo que queda muy a cuenta de la empresa Algo así pasó con la polera La viejita, ¿se acuerda? Que sacaron en verde y negro Después sacaron una micro color verde y blanca Pero que no era la oficial Yo no estaba en esa época Pero ya a partir de la cruz Hacia adelante el departamento de marketing de Oriente está trabajando Y con responsabilidad Entregando los trabajos con mucho tiempo Para que el diseño no se atrase Para que los responsables estén los que son Pero al parecer, bueno Bueno, Demeto Ahorita estamos un poquito del partido Bueno, ¿cuánto ganamos? Con lo menos Con medio no alcanza Con medio a cero Gracias Bueno, gracias Bueno, gracias Estamos con dos hinchas muy conocidos La verdad es que ya lo conocen Todo el mundo no hay necesidad de presentarlo Hinchas conocidísimos ¿Cuánto ganamos ahora? ¿Cuánto ganamos ahora? 3 a 0 3 a 0 3 a 1 Vamos a regalarle a uno Ya que necesitan ganar dos hinchas ¿Te vas a regalar uno? Bollero es un gran amigo O sea que 3 a 1 Pero lo importante es que ganamos No importa Cuenta lindo chiste en la revista Bollero Así que le vamos a regalar un golcito Ya que ahorita están necesitados los voluministas Bueno, Ronico, a ver Ya que Bollero cuenta chiste Dependente de Oriente Que sos vos Vas a contar un chiste Le contaste un chiste Ya, carajo Capito Por cabalas no cuento Si no perdemos Son malísimos, mi chiste Bueno, depende de un Bollero Oriente Fuerte los dos Bollero Oriente, carajo Gracias